...alguna vez se dice, bueno, el Ministerio de Salud es tan ineficiente, mejor que mejoren la eficiencia y con esa eficiencia se financia la reforma. Yo tengo una anécdota que no me voy a olvidar nunca, ¿no? En el año 98 estaba en el Ministerio de Salud, fuimos con un grupo de consultores al Ministerio de Salud a hablar con el jefe del Gabinete de Asesores, que hoy dirige un influyente diario de Lima, y a pedir plata para la reforma de salud, y el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas en ese momento le dijo, nos dijo, ¿por qué no se vende en un hospital? Vendase un par de hospitales y con esa plata hacen la reforma. Este, es verdad, digamos, no está alguno de los que estuvimos ahí, pero es así, ¿no? Entonces yo particularmente creo que no, yo creo que pensar eso es prácticamente imposible, creo que necesitamos tener más plata para más eficiencia, es verdad. Y aquí quiero hablar un poco del segundo, la segunda manada de elefantes que a mí también se me ha pasado hasta hace poco, y que no hemos incluido en nuestras discusiones últimamente, y que son esta cosa llamada los hospitales de la solidaridad, ¿no? Entonces los hospitales de la solidaridad, es que los hospitales de la solidaridad, ¿y qué es eso, no? Bueno, es como, a ver, a ver, veamos las cifras, ¿cuánto atienden? 10 millones de atenciones al año. Ups, por eso digo que es una manada de elefantes, ¿no? Es como, sí, ¿no? Y es como, ¿cuántas personas están atendiendo en Lima? Sí, casi el 20% de las atenciones, digamos, el 20% de las atenciones. O sea, mucho más que todo el sector privado, digamos, esto es como, no sé, cuatro o cinco veces más que todo el resto del sector privado, ¿no? Este, y digamos, uno puede seguir añadiendo cifras, ¿no es cierto? Miles de trabajadores ahí, 22 hospitales, 250, 350 empresas privadas contratadas, este, ¿no? Las cifras se añaden respecto al tamaño de la manada de elefantes que está pasando delante de nosotros, y nosotros, conversaba con Osvaldo Lasucro, ¿no? Y cantidad de estudios sobre los hospitales de solidaridad hechos en los últimos años por los centros de investigación, los académicos en el Perú, este, ¿dónde puedo revisar algún estudio, por favor? Es como, creo, creo cero. No sé si hay alguno en realidad, pero aparte de ese hecho, vemos que revela lo poco que hemos visto el tema, también es verdad que como en todas nuestras discusiones sobre el aseguramiento universal, es como prestadores, ¿no? Fondos, el Ministerio de Salud, el Salud, los privados, ¿no? Prestadores, el Ministerio de Salud, el Salud, los privados. Y aquí hay un sector que es, vamos a llamarlo así, público-privado, público sin financiamiento público, público que se autofinancia, una cosa bastante especial y como le digo que es enorme, digamos, ¿no? Y creo que esta experiencia llama por lo menos a dos grandes reflexiones. La primera gran reflexión, que es como, francamente no tengo idea de las cifras, ¿no? Pero lo que suena así a grueso, como decía algunos, es como, y estos hospitales compiten con el Ministerio de Salud y no reciben un sol del Tesoro Público y el Ministerio de Salud recibe, los hospitales del Ministerio de Salud reciben varios miles de millones de soles o más de, ¿no? Creo que 1.800 millones de soles o 1.200 millones de soles al año y las ecografías, por decir una cosa, y las atenciones, no son necesariamente más caras. Entonces, ¿cómo le hacen? No sé. Las cifras exactas, no las sé. Pero la primera mirada de un economista dice, bueno, aquí hay una diferencia de productividad y de eficiencia muy grande. Puedo estar rotundamente equivocado. Es verdad que las cosas son diferentes, que los hospitales públicos tienen una serie de condiciones previas, es verdad que atienden casos complejos, o sea, el asunto es, yo les digo así como, a primera mirada, algo así me dice la realidad. Seguramente hay un montón de razones para decir que probablemente está equivocado, pero algo así suena. Esa es la primera idea, ¿no? Que si estamos hablando de eficiencia, bueno, algo nos dice sobre la productividad relativa, sobre la eficiencia de uno u otro sector. Algo nos dice. Ese es un primer tema. Creo que el segundo tema que uno puede pensar que nos dice desde el punto de vista del aseguramiento universal en salud, uno puede verle respecto del paquete. Bueno, primero también nos puede decir respecto de la historia, que es en un contexto donde hay aseguramiento universal en salud, empuje del CIS. Uno podría pensar, económicamente hablando, viendo la figura grande, si el Estado está poniendo más plata y está haciendo la atención más gratuita, debería estar desplazando afuera el sector privado. ¿Me explico? Si el Estado entra con más atención gratuita, le está quitando mercado al sector privado. Pero eso no está pasando, ¿no es cierto? Esta atención más o menos privada, en el sentido de que la consulta es pagada y cubre todo el costo, está creciendo. ¿Me explico? Hay otra cosa rara aquí respecto de la historia, hay otra historia aquí curiosa por explicar. Pero lo que decía sobre el aseguramiento, la tercera gran pregunta es, de una manera muy pragmática, como decía aquí Margarita, comiéndonos el primer trozo del elefante, y si hay esta alternativa que está dando esta consulta básica, especializada, de primer nivel, no compleja, y que atiende un montón de gente, y está funcionando a la gente, a lo mejor tal vez convendría concentrarse en las políticas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud, en la parte que no está cubierta por este sector. Desde el punto de vista del aseguramiento, para ponerlo así, desde el punto de vista del riesgo financiero de los hogares, probablemente una de las ventajas de los hospitales de solidaridad es que, ¿estado de bolsillo? Sí, pero no son los casos catastróficos. ¿Ok? Es la consulta de 10 soles, de 20 soles, la ecografía de 50 soles, la medicina de 30 soles. ¿Ok? Y uno lo puede explicar diciendo, bueno, ok, crecimiento económico, algunos sectores, ¿no es cierto?, bajos medios con más ingresos, tienen ahora un poquito más de platita, van ahí. Y bueno, pragmáticamente, no estoy seguro si esta sea la solución, por lo menos uno debiera pensar, bueno, tal vez lo que tiene menos soluciones hoy es la atención preventiva, digamos, de los determinantes sociales, promocional, ¿ok?, que no está cubierto, y la atención compleja, que es donde se concentran los riesgos catastróficos. Que claro, a veces uno desde el punto de vista de salud pública no lo ve mucho, pero para los hogares son los problemas de aseguramiento que se dan menos frecuentemente, pero que son los que generan realmente daño fuerte financiero a los hogares. ¿Me explico? Un hogar de clase media en el Perú, incluso un hogar popular en Lima, sus 50 soles, sus 100 soles, de vez en cuando, para una consulta de salud especializada, sus medicinas, claro, a nadie le gustan los 100 soles, pero se puede hacer un esfuerzo y es pagable. Los 3 mil soles, o 5 mil soles, o 20 mil soles, ¿no es cierto?, de una atención compleja, quirúrgica, cáncer o algo así, eso ya pues genera, digamos, ¿no es cierto?, un problema, una hecatombe económico-financiera al hogar, digamos, ¿cierto?, un problema mayor, ¿no? Entonces, digamos, el punto de vista de la salud pública, del tema de aseguramiento en salud, para mí este siempre ha sido un dilema, ¿no? ¿Qué hacemos? Aseguramos lo más, lo menos frecuente, pero que es más riesgo, aunque probablemente tiene menos años de vida saludables por sol, ¿no es cierto?, ¿no? O aseguramos este tipo de otras consultas, intervenciones un poco más sencillas, más frecuentes, más masivas, que no son un gran riesgo financiero, y que a lo mejor dan más avisas, ¿no?, dan más años de vida saludables por sol, ¿no? Bueno, a lo mejor esta segunda opción, que es por la cual siempre nos hemos inclinado, creo, en la práctica, ¿no es cierto?, porque los paquetes básicos, el primer nivel, el paquete esencial, ¿no es cierto?, siempre ha sido por ahí priorizado, a lo mejor ahorita eso ya tiene otra solución, a lo mejor el mercado, para decirlo así, los hogares nos están dando otras alternativas, y a lo mejor, a lo mejor, no estoy más que sugiriendo hipótesis de trabajo para pensarlas en esta reunión, a lo mejor lo que conviene es efectivamente irse a lo complejo. Claro, el problema de lo complejo es que no solamente la atención es compleja, sino que la administración y la gestión de esos fondos es compleja, ¿me explico?, es bastante más sencillo, desde el punto de vista de un administrador financiero, de un gestor de servicios de salud, ¿no es cierto?, administrar un paquete básico, ¿no es cierto?, que puede ser más fácil administrar, que efectivamente administrar y gestionar, no sé, administrar el fondo financiero de aseguramiento y gestionar los hospitales para atender casos complejos, es efectivamente un hueso mucho más duro de roer, entonces, hay varias razones por las cuales uno tiene que pensar, muy seriamente, estratégicamente, cómo convendría hacer esto, pero sólo planteo como una mirada, de esta manada de elefantes que yo me había perdido, y que recién ahora se me ha cruzado el camino, y digo, uy caray, esta manada de elefantes me está diciendo, a lo mejor, algunas cosas grandes, porque como digo, ya no es un hospital, ya no son 100 mil atenciones al año, son 10 millones de atenciones al año, entonces ya, solamente quiero decirles, miren, esto es tan grande, además, si uno ve, en términos dinámicos, ¿no?, principal cambio del sistema de salud en Lima, en los últimos 5 años, disculpen, es eso, si uno ve las cifras de cómo han cambiado las atenciones, ¿no?, si uno ve las cifras de dónde está la nueva construcción de infraestructura, si uno ve dónde está la mayor cantidad de personal, ¿no es cierto?, si uno ve la dinámica de las cosas, lo que tiene una fuerza, lo que eso no es una manada de elefantes, pero que está corriendo, creciendo, incrementándose, es esa, y entonces solamente digo de que valdría la pena, mejor dicho no valdría la pena, creo que es indispensable que la incorporemos necesariamente en nuestro análisis, me dicen que ya me queda poco tiempo, definitivamente, digamos, este asunto, como digo, es un asunto que tiene un montón de aristas que demandan un pensamiento que no es sencillo, como explico, es evidente que esa experiencia no es fácilmente transferible, asimilable, considerable, desde cómo se gestiona el Ministerio de Salud, y hay que haber una mirada como estratégica para pensar, bueno, ¿qué hay los hospitales de salarialidad? ¿a dónde van? ¿cómo quisiéramos que esto funcione dentro de una mirada global del sistema dentro de 10 años? Hay preguntas grandes que hacer que desde el punto de vista no son sencillas de responder, digamos, no son obvias, pero me parece que hace falta hacerlas. Tal vez algunas de las cosas que nos plantea este tema, creo que hay que pensarlas, yo particularmente, digamos, hasta el momento yo tenía dos grandes ideas sobre el tema, tres grandes ideas aparte del tema del presupuesto, dos grandes ideas sobre la administración de los fondos de financiamiento y aseguramiento en el Perú, digamos, la discusión internacional, del Fondo Monetario Internacional sobre si deben haber fondos separados en la caja fiscal, siempre se ha inclinado por fondo único, no fondos separados, y la razón muy básica de eso es, eso da mayor flexibilidad y permite ganancias de eficiencia. Y en el sector salud eso se ve muy claro, y los ejemplos de estas absurdas competencias, ¿no es cierto?, hospitales del Ministerio de Salud y de Salud uno frente al otro, y etc., es creo bastante claro. Sabemos que eso tiene un serio problema político, ¿no es cierto?, y el serio problema político es que la desconfianza de la vigencia de los derechos en el Perú es tan grande que los asegurados de salud, que son un montón, fácilmente tienden a decir, no, 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 me toqué mi plata porque yo quiero mi atención para mí, porque si no, si esa plata se mezcla con la otra, ¿qué cosa pasará? Y eso creo que, bueno, amerita un consenso. Y desde el punto de vista, uno puede pensar alternativas, que incluso pueden estar pensadas en la ley, en el sentido de que uno puede tener un fondo único, y uno puede decir, bueno, vamos a asegurar que en los próximos 10 años para los contribuyentes a E-Salud se les va a dar un paquete y una atención que debe ser similar al dinero que pone, ¿no es cierto?, porque el manejo de los paquetes de aseguramiento no tiene que ser competitivo con el manejo de la oferta en general del sector, pueden manejarse las dos cosas simultáneamente. Y el segundo gran tema que yo pienso que tiene que entrar aquí, por ahí creo que fue interesante la exposición del doctor Fernández de Uruguay, es, bueno, también cuáles son los incentivos, creo que aquí hemos avanzado poco respecto a la gestión de un sistema de financiamiento, en el sentido de cómo hacemos para que haya incentivos interesantes, para que se mejore la eficiencia, ahí el doctor presentaba estas ideas de, bueno, pagamos un poco más si cumplen determinadas metas, y pagamos un poco más si es que hacen determinadas reformas, y de hecho tienen que cumplir determinadas atenciones o cubrir determinada población. Entonces, creo que esos son temas que son, como digo, importantes en el Perú, porque efectivamente el sistema requiere una mejora de eficiencia en la gestión, y los que pensamos esto sistémicamente sabemos que eso pues demanda, depende de cómo se organiza el sistema. También depende, desde luego, de mejoras en la propia gestión, en la propia conformación de las organizaciones, es decir, cómo se administra, cómo se maneja un hospital, de quién dependa, qué regla de juego tiene un director, a quién responde, pero también qué posibilidad de flexibilidad tiene, y cómo conforma sus equipos técnicos y con qué conocimientos. Pero el tema de los incentivos, de los mecanismos de pago, creo que es un tema que me parece que es un tema bastante importante. Bueno, esas son las ideas básicas que yo tenía, un poco como para provocar hipótesis, ideas nuevas al respecto, y nuevamente agradecerles por la invitación y por los invitados, que creo que han sido muy esclarecedores. Muchas gracias. Por favor, si tienen las preguntas, para que las puedan recoger. Las preguntas han venido para los cinco. Eso nos obliga a recambiar los tiempos. Vamos a dar un par de minutos. Entonces, arrancamos contigo, Rafael. Bueno, muy simplemente, hay una pregunta que es con cuántos planes se inició el aseguramiento. Pero yo aquí creo que lo que hay que entender es que lo importante es que los planes ya es un concepto dentro de la salud. Es decir, no necesariamente se inicia con planes la atención de la salud. Por lo tanto, hay que precisar, en primer lugar, el plan es una de las formas en las cuales uno puede organizar las prestaciones. Eso es el primer tema. En términos de la reforma específicamente, no sé si esa fue la intención de quien planteó esto, de la reforma cuando se plantea el plan de salud garantizado, porque el concepto de protección social es que nosotros teníamos una primera situación en la cual el Estado no se comprometía a nada, sino ayudaba a la caridad. Me refiero al siglo XIX. Posteriormente, con las leyes que van conformando los sistemas de protección social, ya sea de tipo contributivo o la propia construcción de los sistemas de salud, se va incorporando a la salud como un derecho, pero un derecho que se llama de primera categoría, es decir, un derecho formal en la cual no existe ninguna garantía de que ese derecho las personas pueden reclamarlo. Y la etapa, por así decirlo, superior en el marco de la protección social es cuando yo esos derechos los garantizo y los coloco dentro de cierto tipo de protocolo en que está planteado el tema de la oportunidad y de la calidad. Es decir, ya le coloco plazo y digo qué es lo que voy a hacer y además en el caso que aquello no se cumpla las personas tienen el derecho al reclamo, incluso un reclamo judicial. Es decir, esa es una etapa superior desde el punto de vista del ciudadano y por lo tanto es más complejo y exige mucho más al sistema. Entonces, si la pregunta se planteó con cuántos planes se inició este sistema en la reforma, la verdad es que el auge más que planes o lo que puede interesar es que empieza gradualmente y en esto yo quería recuperar lo que han planteado los panelistas y en concreto lo del elefante es un poco la idea de que las reformas van garantizando en un sistema que es incremental. Es decir, los planes garantizados incluso en Francia le llamaron un perímetro incremental de prestaciones garantizadas. Es decir, la idea es de que por hoy tenemos tales recursos podemos garantizar todo esto pero más adelante tenemos que pensar en cómo vamos incrementándolo y crear los sistemas para aquello. Entonces, ¿con qué empiezan los países? ¿con qué empiezan y no solo los países sino los sistemas en general empiezan con lo que saben? Es decir, nadie va a garantizar empezando por lo que no sabe por lo que no hay experiencia. El plan auge en Chile la mayor parte esto mañana vamos a explicar un par de cositas de eso pero la mayor parte de los problemas del problema de salud garantizado ya tenían una larga experiencia y con un grado de éxito más o menos razonable. Es decir, uno no puede ni debe comprometerse a lo que no sabe y eso no solo en salud sino en cualquier cosa de la vida. Gracias. A cuenta de lo que ampliaremos mañana yo tengo dos preguntas aquí. La primera dice ¿cómo Uruguay ha diseñado su política para insertar al sistema de salud a los trabajadores informales o pequeñas empresas? Y una segunda pregunta tiene que ver con qué mecanismo de desarrollo la leo después y la respondo voy a ser breve pero me parece que quizás para entender más todo lo que venimos hablando sea muy importante tener una definición conceptual clara entre tres componentes que se parecen se entreveran pero son distintos y me decía y me decía muy bien Ariola hace un rato que eso tiene que ver con que la memoria institucional de estos temas en la vida misma en la práctica de los sistemas reales no de los sistemas teóricos está muy mezclado y los tres conceptos son que una cosa es fuente de financiamiento otra es cobertura financiera financiamiento o aseguramiento y otra es provisión y esa diferenciación que parece muy escolar y muy obvia en nuestros debates en lo que reflexionamos permanentemente está muy tensionado lo que pensamos lo que opinamos y lo que hablamos de cada una de las cosas ¿por qué hago esta aclaración? porque yo no había escuchado el tema no voy a entrar en ese tema por la razón hasta de no conocer la existencia de un prestador uno de los elefantes que descubriste tú una manada de elejantes que está en la realidad ahí hay que preguntarse dos cosas primero se acredita con los requisitos desde el punto de vista prestacionales que le voy a exigir a un prestador integral a un integrante del sistema a un financiable esa es la primera pregunta que me tengo que hacer y la segunda pregunta que me tengo que hacer es decir yo lo que me importa es que todo el mundo ese es el aseguramiento universal tenga cobertura entonces en Uruguay y ahí respondo a la primera pregunta nosotros hay un diseño político se cumplirá o no la vida es así de que al 2015 o sea la terminación del segundo periodo de gobierno está todo el mundo integrado al FONASA por lo tanto los trabajadores informales y las pequeñas empresas estarán integradas ¿cómo lo vamos a hacer eso? con presupuesto buscando fuentes de financiamiento adecuadas para que se pueda cubrir esa incorporación y las fuentes de financiamiento lo que van a medir es rentas generales trataremos es obvio de que sea lo menos posible porque con la caja de pandora abierta y todo el mundo sacando no se llega y tratando de ver cómo aportan los que pueden aportar no tiene no tiene ni más ni menos complejidades que eso pero nosotros pensamos incorporar a los informales primero haciendo un trabajo fuerte por la formalización y nosotros estamos haciendo que mucha gente que trabaja en la informalidad no siempre es pobre hay informalidad mediana informalidad no pobre bueno habrá que buscar mecanismos fiscales que permitan que esos niveles de informalidad redunden en formalidad y que el sistema de salud e incluso para el especialista de economista sea un factor de formalización de hecho en Uruguay la incorporación de las pequeñas y medianas empresas al FONASA se produjo de manera no se había hecho por la cobertura social pero si se hizo por la seguridad social pensionaria y de jubilaciones pero si se hizo por entrar al FONASA porque la gente vio como una ventana de oportunidad tener cobertura sanitaria por lo tanto las fuentes de financiamiento son un problema hay que discutirlas como tal el aseguramiento es un tema de ver quién lo hace y la provisión puede ser todo aquel que cumpla con los requisitos de prestación integral sea público o sea privado esto tiene que ver y con esto termino la respuesta a esta pregunta con que concebida la salud como un bien público hay muchos bienes públicos que no son prestados por el Estado como tal es un bien público lo presta un privado bajo determinados requisitos pero tiene que cumplir con determinados requisitos de calidad de oportunidad etcétera etcétera y ahí voy a la segunda pregunta que la respondo con un telegrama porque mañana voy a tener 20 minutos o media hora para hablar de ello hemos buscado un conjunto de mecanismos para en un nuevo Estado buscar el buen desempeño ¿de quién? del privado a quien financia el fondo y del público a quien financia el fondo y el Estado y toda la sociedad y los mecanismos de desempeño son elementos fundamentales del nuevo Estado el Estado no puede financiar cualquier cosa en cualquier momento y de cualquier manera y ahí es donde viene me parece que el segundo componente con el que tenemos que trabajar que son herramientas que no hay que enamorarse de ellas porque son solo herramientas y hay que tener un concepto de ir cambiándolas que permitan obtener resultados sanitarios ¿cuáles son los resultados sanitarios que nosotros buscamos? objetivos sanitarios claros que tiene el sistema de salud que están establecidos garantías explícitas que están establecidas y criterios de calidad ¿cuáles son los resultados sanitarios? ¿cuáles son los resultados sanitarios? ¿cuáles son los resultados sanitarios? ¿cuáles son los resultados sanitarios?